Estás buscando en el mundo la respuesta a tus problemas Y a tu cruel condena no la hallarás, no la encontrarás Te estás hundiendo más en el pecado Estás vagando, dando vueltas en la huida Tratando de hallar una salida, estás perdido En un laberinto, soy el camino Soy tu salida Yo solo quiero, quiero guiar tu vida Sicar tu llanto, llevarte en mis brazos Yo solo anhelo, anhelo que tú me ames No te dejaré, tu vida cambiaré Te arrebataré de la oscuridad Yo sé que el mar te tienta cada día Que tú solo no lo resistirías, no te aflijas Yo estoy contigo, dándote fuerza Para que me venzas Si caes yo, yo te daré mis manos Y quisieras yo por ti daré mi vida de nuevo Pues yo te amo, sabes que eres mi vida Mi tesoro más preciado Yo solo quiero, quiero guiar tu vida Me acarar tu llanto Llevarte en mis brazos Yo solo anhelo, yo solo anhelo, anhelo Que tú me ames Yo solo anhelo, anhelo que tú me ames No te dejaré, no te dejaré No te dejaré, tu vida cambiaré Te arrebataré de la oscuridad Te arrebataré de la oscuridad Te arrebataré de la oscuridad Te arrebataré de la oscuridad